A ver, ¿no les sirvió el desayuno? ¿Les sirvió el desayuno o no? Aquí no les... A ver, ¿dónde está la gente del desayuno? A ver, ¿quién está viendo el desayuno aquí, chingado? ¿Ustedes? ¿Quién? Levánteme la mano, que eres el responsable del evento. ¿Qué pasó, María? ¿No haya que desayunar? Ahorita no vamos a llevar el desayuno de algún lugar, pero a todos van a desayunar. Voy a decir unas disculpas. Ahorita, ¿cómo lo van a resolver, Mario, para que la gente desayune y se los invitaran a desayunar? ¿Le van a ir a un bufet? Ahora por macanas estos. Uno de los chingos, por macanas. Por macanas los vamos a invitar a un bufet. Otros vamos a llevar. Y ellos le van a pagar por macanas. Por macanas, por maletas, por organizar el evento. A ver, ¿está Luis Jaime aquí o quién está? Carlos García. Ahí está Carlos García. Carlos, ven para acá. ¿Cómo le van a hacer para toda esta gente invitar a desayunar porque se acaban sin desayuno? Ahorita los vamos a organizar para ya sea que traigamos llamas, vamos a despedir más, o se van a ir a la taquería del Chino. No hay problema. ¿Qué prefieren aquí o en la taquería del Chino? Están invitados todos a la taquería del Chino. Y estos macanas que organizaron el evento nos van a pagar. Me voy a echar el discurso muy cortito y rápido. Porque hay que irnos con el Chino de una vez. Es una falla del equipo. Les voy a pedir una disculpa pero la vamos a resolver de una vez.